Existe una nueva plana mayor, conformada recientemente. Justamente tiene que ver con esta gran magnitud en cuanto a un trabajo impresionante que ha venido haciendo toda la fuerza policial, como así también todas otras instituciones que han estado trabajando con esta pandemia a nivel mundial y que tiene obviamente, lamentablemente, ha cobrado una gran cantidad de víctimas. La unidad regional 1 queda conformada, como estaba, con el comisario general Zoloa, Hernán Zoloa, a cargo de la unidad regional 1, y como segundo jefe, el comisario mayor Sergio Chareón. En la unidad regional 2, también no ha sufrido modificaciones. La unidad regional 2 va a quedar a cargo el comisario general Oscar Contreras y el comisario mayor Julio Miguel Manzanelli, como segundo jefe. La unidad regional 3, recientemente ascendidos, los dos a comisario mayor, ambos, va a continuar sus funciones, la comisario mayor Paola Nievas y el comisario mayor Jorge Bustos. La unidad regional 4 ha sufrido modificaciones, no sé dónde, va a quedar conformada de la siguiente manera. Unidad regional 4, entonces, el jefe es el comisario general Ramón Domínguez, el segundo jefe es el comisario mayor Gustavo Ramírez. La unidad regional 5 también ha sufrido modificaciones y va a quedar a cargo del comisario general Martín Fernández y el comisario mayor Víctor Echegaray. La unidad regional 6, la de la toma, cabecera en la toma, va a quedar conformada como estaba, no ha sufrido modificaciones, a cargo del comisario general Walter Omar Contreras y de la comisario mayor Sosa Silvina.